Y para cerrar esta noche, les vamos a presentar un grupo nuevo. ¡Los del Fuego! Y tocar en una orquesta de tango, también de trabajo, pero de rock. Es un pibe que tiene talento, es un muchacho joven, tiene pinta, tiene llegada con las chicas, no le va a ir mal. A mí me gusta Elvis, me encanta. Me gusta cómo baila, la ropa que usa, su música. ¿Tenés nombre artístico? Sí, tengo. Sandro. Es mejor que Roberto, ¿eh? ¡Más, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video